Nos reunimos hoy para compartir en esta basílica la unión sagrada de José Carlos y Paulina. Mi nene, se nos llegó el día que hablábamos desde antes de ser novios. Se llegó el día para concretar el amor eterno que todos los días nos prometemos. Gracias por hacer que este recorrido se sienta perfecto. Ahora que oficialmente soy tu esposa, prometo seguir amándote intensamente, seguir cocinándote delicioso todos los días, seguir riendo, bailando y pasándola increíble juntos. Hoy me convierto en el hombre más afortunado de la vida porque di el sí más importante que he dado. Hoy me convierto en tu esposo y en tu compañero de vida y no hay mejor sentimiento que eso. Desde que te conocí, supe que eres la persona indicada para mí. Cuida lo que el Señor pone en tus manos porque sé que tienes delante y a tu lado una gran mujer. Una mujer con valores, una mujer cristiana, una mujer con espiritualidad, una mujer sensible, una mujer que sabe lo que está haciendo hoy. Gracias por demostrarme que el amor real existe, que el hasta viejito se puede cumplir y que como siempre decimos, hasta que nos entierren juntitos para nunca separarnos. Gracias mi vida por vivir esta locura conmigo, por ser igual o más cursi que yo. Gracias por recordarme todos los días que todavía me cuesta saber cuál es la izquierda y cuál es la derecha. Por ser el koala más perfecto para mí, por encajar en mi vida de la forma más perfecta posible. Primero quiero agradecerle a Dios por ponerme a esta mujer tan perfecta para mí en el camino. Sabes lo mucho que te amo, sabes lo feliz que me has hecho desde que te conocí. Y no me cae ninguna duda de que juntos vamos a hacer una vida extraordinaria y que pronto va a venir Plainez y pronto Nicolás. Así que sé que lo nuestro es real y va a ser duradero y tenemos el ejemplo de personas que nos rodean, que nos demuestran el amor. Entonces no me queda más que pedirles que para la Paulis, sea para José y José para la Paulis, su persona favorita en el mundo. Salud. Este camino que comienza, que va a tener mucha bendición, días muy buenos, días difíciles, pero con la ayuda de Dios y con la fortaleza que ambos van a darse el uno al otro y con la fuerza del amor van a lograr superar. Salud. 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 Bueno, se nos llegó el día. Para ser felices el resto de nuestra vida. Y que tengamos muchos bebés. Y que Dios siempre esté en nuestro matrimonio. Y gracias por ser el hombre más lindo que de verdad Dios me lo mandó para estar conmigo el resto de mi vida. Amo. Bueno, Paulina, es el día más feliz de mi vida, quiero que sepas que voy a hacerte fiel en la salud y en la enfermedad, en lo próspero y en lo adverso, y quiero estar contigo para siempre y tener una vida llena de amor y de felicidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.